El Club Comunicaciones fue fundado el 15 de marzo de 1931 como Club de Correos y Telégrafos, cuando el profesionalismo en el fútbol asomaba en la Argentina. El 29 de octubre de 1953 pasó a llamarse Comunicaciones y obtuvo el actual predio de agronomía que fue cedido por el expresidente Juan Domingo Perón. Las actividades deportivas, las fiestas y sus famosos carnavales lograron convertirlo en el referente social, deportivo y cultural del barrio. Ubicado en Avenida San Martín y Tinogasta, el predio ocupa un total de 18 hectáreas y cuenta con 19 disciplinas, entre las que se encuentran béisbol, taekwondo y rugby. Los colores de la institución, amarillo y negro, fueron tomados por ser el distintivo de los colores internacionales del correo. En lo futbolístico, el cartero se afilió a la AFA en 1960, jugando en primera D y comenzó una gran historia en el fútbol de ascenso. Desde el 2005 militan en la B Metropolitana y su actual entrenador es Eduardo Piso. Su estadio, llamado Alfredo Ramos, tiene capacidad para 3.500 personas. En el año 2000, el club sufrió la mayor crisis en su historia al ser declarado en quiebra con un pasivo de 11 millones de pesos. Diez años más tarde, Pablo Moyano, el número 2 del sindicato de camioneros, ofreció sanear la deuda pero a cambio quedarse con el predio y convertirlo en un complejo para los afiliados a la Mutual. El gobierno de Buenos Aires también presentó una propuesta para ocuparse del pasivo. Mauricio Macri, jefe de gobierno, ofrecía cubrir la deuda y quedarse con 6 hectáreas para construir un estadio cubierto. Luego de varias pujas, la Cámara de Apelaciones falló en contra de las dos propuestas y ordenó la creación de un órgano fidusuario para dirigir al club que durará hasta el 2016. El inmenso predio de comunicaciones cuenta con tres piletas, quinchos, parrillas, una plaza con juegos infantiles, vestuarios, gimnasio, confetería y restaurante. En el año 2013, el club se vio obligado a cerrar sus puertas por un fallo del juez Fernando Alessandro, quien sostenía que, al estar en quiebra, comunicaciones no podía pagar seguridad privada. Para saldar esta deuda, firmaría este año un compromiso con la ciudad en el que se entregaría a la misma una franja de 130 metros de largo por 30 de ancho para hacer la obra de un paso a nivel en la avenida Bayro. Además de estar ubicado allí mismo el estadio principal, hay tres canchas de fútbol auxiliar y de fútbol 5. Cuenta con 16 canchas de tenis y tenis criollo, tres de pelota paleta, dos de rugby y tejo. Al caracterizarse por tener grandes espacios verdes, se puede encontrar un clima de paz y disfrute, realizando tanto las actividades recreativas como deportivas en un entorno totalmente familiar.